Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Sheila causa sensación en redes tras compartir fotografía en la playa. Las vacaciones de Semana Santa llegaron, y ante ello algunas estrellas de televisión, se tomaron un tiempo para darse una escapada y disfrutar del sol, arena y mar. El caso más reciente es el de la actriz Sheila Tadeo. La también cantante Sheila Tadeo publicó una fotografía en su perfil de Instagram en la que se logró apreciar el traje de baño, y derrochando su belleza con una prenda de la que todos hablaron en la red. A raíz de lo ocurrido con el post de Sheila Tadeo, los cibernautas se dieron cuenta de lo mucho que la actriz bajó de peso gracias a su esfuerzo y dedicación. Un logro con el que los internautas se sintieron identificados. La cantante Sheila Tadeo no dudó en agradecer a Dios y a la vida por la experiencia, sin dejar de lado las muestras de cariño y el amor sincero de los fanáticos, quienes también la impulsan a seguir adelante. En el post de Instagram se resaltó que la magia está en la sonrisa de Sheila Tadeo, en donde se notó que se encuentra a gusto consigo misma. Una labor que no fue fácil, pero que comienza con el pie derecho para dar paso a una nueva artista. La publicación de Sheila Tadeo en traje de baño se hizo acreedora a más de 407 likes y diferentes puntos de vista en menos de 5 horas. Hay que recordar que desde que bajó más de 70 kilos, la cantante Sheila Tadeo decidió usar ropa más entallada y los fans notaron su radical cambio, motivo por el cual no dejaron de llamarla hermosa. Sheila Tadeo es un ejemplo de que cuando existe una meta esta puede ser superada si hay dedicación y disciplina. Sheila Tadeo es una actriz y comediante de México, mejor conocida por su presencia en diferentes series de la empresa Televisa. Sheila Tadeo fue nominada a los premios Latin Grammy al Mejor Album de Música Ranchera Barra Mariachi en su faceta como cantante, demostrando que es multitalentosa. Suscríbete y activa la campanita para más videos.